El coro de los desoterrados que apareció en los últimos años en el carnaval de Cádiz con los últimos de Filipina, el año anterior con cuestas de jabonería, que presentó menor número de componentes de lo que venía siendo habitual en el carnaval y que ha gustado mucho en esta línea nueva dentro de la modalidad. El coro de los desoterrados que apareció en los últimos años en el carnaval de Cádiz, el coro de los desoterrados que he podido muy bien comprobar que las vivas van cortitas, casi se ven su blaguita y me jode, no te digo nada. Pero lo que me despierta y eso sí no lo puedo evitar. ¿Moda? ¿Interactiva? Son esos pantaloncitos al solidario que le llaman sordo-nudo pues se le puede leer los labios. Polvo por aquí, polvo por allá, que vamos entre polvo y polvo, de mil años en la ciudad. Y siempre caen algunos más en el carnaval. ¡Gracias!